Este programa es el mismo golpe Sol, Sol 106.592, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana en el aire, este programa el mismo golpe ¿Qué preguntita yo voy a hacer? Temprano, temprano. Temprano, así una preguntita sencillita. ¿Cuál es tu truco en el amor? ¡Ándate! ¡Wow! ¿Preguntita? Una preguntita, un truco. ¿En el amor tienes que haber un truco siempre? Siempre tiene que haber algo que te destaque. Lógico, ¿un truco? Tú dices, no. El truco mío, profesor, en el amor, o sea, usted dice, por ejemplo, para que... El truco, lo que sea. Pero no, porque el truco puede ser tanto para enamorar o tanto para tú permanecer. Para mantener. Para mantener una relación. Un truco con el amor en el sentido que sea. Para mantener, para conquistar, para lo que sea. Yo tengo dos trucos. ¿Cuál es tu truco? El primer truco mío es ganarme la familia. ¡Wow! Importante. Importante. Bueno, es tu truco. Importante. Ganarme la familia. O sea, por ejemplo, aunque tú no quieras saber mucho de la familia, déjame yo ganarme esta familia. Déjame yo meterme por ahí. Saludo, ¿cómo están ustedes? Saludo. ¿Qué tenemos? Dígame, suegro. Güey, suegro, ¿qué tenemos? Güey, ¿qué necesita? Venga. No, yo lo llevo. Tranquilo, güey. Es un truco. Es un truco. Bendiciones, bendiciones. Llámeme a mí. Cualquier cosa usted me llame. Exactamente. ¿Qué es lo que usted necesita? Ah, no, yo resuelvo eso. Cualquier cosa no llamen al 911. Llámeme a mí. Ya, eso es. Sí, eso es bueno. Y resuelve. Cuando tú dices así, cualquier cosa, no llamen al 911. Llámeme a mí. Sí, no, ya. Que yo resuelvo. Que yo resuelvo. Es un truco bueno. Ya, es el truco mío, por eso. Ok, y otro, y otro truco. Siempre estar pendiente a todo, o sea, resolver, ser diligente. Ajá. Si, por ejemplo, Natalie me dice a mí, mi amor, falta algo que hay que comprar en ese mercado. Ven, yo voy, tranquila. Mi amor, hay que ser, el carro mío como que, déjame ver lo que tiene. No, tranquila, ven, yo te lo llevo ahora mismo. Y así, fue, y le resuelvo. Guau. Lo mío no es de qué detalle, es de qué rosa. No, no, lo mío es resolver. Eso es justo. Muy bien, muy bien. Tú tienes trucos en el amor, Aris. Yo tengo algunos trucos. Guau. Yo tengo algunos trucos. No, espérate. Dame un ciquito de trucos. Déjame ponerme cómodo aquí. Es que, por cierto, hay que decir que Aris, la que va a decir los trucos, está más hermosa en el día de hoy. Pero, ¿por qué será? Tiene como un maquillaje. Tiene como un toque por tercera. Sí, un toque. Nadie la saca. Sí, exactamente. Exactamente. Está más hermosa en el día de hoy. Y es que ella está de cumpleaños. Es una festejada. Pero ya incluso a Mauri Mora, yo no sé, hace 10 segundos, me dice, quiero felicitar a la bella Aris, que está de cumpleaños. Guau, gracias. Muchas gracias. Ok, Aris, ¿tú tienes algún truco en el amor? Las mujeres tienen sus trucos. Claro, don Jochi. Miren, el truco mío, por ejemplo, cuando nos estamos conociendo. Guau. Que yo quiero como impresionarnos. Que no falla. ¿Qué? Cantarle al oído. Guau. Guau. Una cantadita. Hasta hoy me dio. Guau. Por ti, por ti, por ti. Por eso están sometiendo. No falla. Gloria a la luna, los enamorados. Pero no es. Entonces, vamos a dar claro. Y Aris canta bien. Canta bien. Vamos a ir a cantar de la vida. Sí, sí. Entonces, yo averiguo, porque yo hago mi dirigencia. Ajá. Yo averiguo cuál es el artista que le gusta. Guau. A usted le gusta, por ejemplo, José José. Y yo busco la canción de José José que yo mejor me sepa. Y se la canta. Por ejemplo, supongamos que a Albert Mena. Ay, ay, ay. No me pongas como es. Está bien, cántame por lo de ahí. No se me puede pegar mucho. Que este oído mío está sensible. No, no, no. Por ejemplo, como que sea Albert. Un artista que tú manejes. ¿Cuál tú manejas? No, una canción que tú manejes. Espérate, porque lo voy a decir uno mío, para que ella no la maneje. Ok. Dime una canción que yo maneje. Sí. Bueno, pues esa misma que tú cantaste, de Tribu del Sol. Ok, esa, de Tribu del Sol. Pero tú cogería, entonces, tú le dices a Pepe, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a ponernos un nombre ficticio. Sí, a mi mejor amigo Pepe. Pepe, Pepe. Entonces, que tú estás enamorando a Pepe, y entonces están ahí en un momentico como de agradable. Ajá. Por ti, por ti, por ti. Ay, muchachos. Robaré a la luna a los enamorados. Ahora pongo el nómina ahí mismo. ¡Ay! ¡Ay! Eso no falla, don Roche. Eso es, eso es avanzado. Con ropa, con ropa. No, con ropa, con ropa, señores, porque es más. Como sé, eso es avanzado. Usted, Jota, tiene trupos en el amor. Bueno, Jota, Javier Mena señaló un punto que yo diría que es lo principal. Hacerse el indispensable. ¡Guau, señores! Resolver. Esa es la palabra. Siempre es bueno. En todos los sentidos. El suyo me llamó en una profesora. Hay que resolver. ¿Dónde está usted? Digo yo, en la UTE. Yo te voy a dejar de él, pero yo estoy donde usted vi. Se calienta a la tarde, el mismo golpe que el aire. El panel se revienta. ¿Cuál es tu truco del amor? ¡Buenas! ¡Truquea! Buenas. Hola. A mañar. A mañar, ¿no? ¿Cómo? A mañarlo. Sí, que en todo, para todo depende de mí. Pero, espérate, espérate. A mañarlo. O sea, ¿cómo así? Añuñarlo. Añuñarlo, estar pendiente de todas sus cosas, de lo que necesita, del desayuno, de si comió, de si se no, de todo, absolutamente de todo. Yo, por ejemplo, tenemos 11 años de casado, y yo siento que él está más enamorado ahora que nunca. Guau, ¿y qué tú le haces a ese hombre, Dios mío? No, estoy pendiente de todo, lo ayudo en su negocio, estoy pendiente de si no comió, de la pastillita, de por qué los hipertensos. Yo pensé que era los Lopitufalma, o sea, por ejemplo, por ejemplo, ese hombre se levanta y tú le preparas un café de una vez. No, no le gusta, pero sí le gusta beber jugo en la mañana, es lo único, porque no le gusta el desayuno, entonces yo desde que él se levanta ya le tengo su juguito, su ropa, yo me encargo de chequear. Y en el amor, ¿tienes algún truco para él en el amor? ¿Quieres más de ahí? No, no, siempre buscarle algo especial, o sea, siempre ponerle cosas, si cumpleaños, la mejor fiesta es la de él, si es día de los enamorados, decorarle la habitación, yo no cocino, porque yo tengo una persona, pero ese día yo trato de hacerle algo especial, yo buscarle la manera, pero te juro, te juro, te juro, son 16 años de relación y yo pienso que nuestra relación está en su mejor momento. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau, qué bello! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No le busca la vuelta, Dios mío! ¡Me gustó! Rápidamente, el Twitter se quema, dice Warren Cordero. ¿Qué dice? Yo en este momento estoy escuchando el programa por Root, tú, puesto porque me engranojé cuando oí a Ares cantar. Hay diferentes tipos de trucos, por ejemplo, está el truco para la conquista, en donde tú te muestras interesante, en donde tú te preocupas por su problema, en donde tú la marea, porque es que eso es parte de él. ¿Qué año está bien? Es el mundo. Pero, espera, entonces, tú tienes truco para la conquista, ¿correcto? Exactamente, entonces va el truco para mantener, y el truco para mantener implica diferentes cosas, por ejemplo, si no viven juntos, uno como hombre tiene detalles, por ejemplo, yo te invito a mi casa, a comer, a cenar, yo te voy a dar una comida, pero no te hago ninguna propuesta, y tú te quedas como que, oh, ¿qué hombre más diferente es este? Ah, te invito para otro, oye bien, por eso. Sí, explícame, qué bueno es ese truco bueno. No viven juntos, entonces él le invita a su apartamento, ven, vamos a comer ahí, pero no le proponen nada. No, no le hicieron nada. Porque el hombre tiene la técnica del cocodrilo, ¿tú has visto los cocodrilos, los documentales de Discovery? ¿Cómo hacen los cocodrilos? Oh, mira, eso hay que escribirlo, mira, el cocodrilo está tranquilo, parece un tronco en el agua, y los animales, los ñu y los ciegos van por ahí tranquilos, y le pasan por encima, y le pasan por, y desde que se descubran, ño, y ahí se jodió. La desespera, la desespera, la desespera, bueno, es el truco. Es como el cocodrilo, se queda divino así, ahí. Tranquilo. ¿Qué es el truco? La desespera, y le pasan por ahí, y los pajaritos se le suben a la cabeza. Dios mío, esa canelilla. Yo no es un chiste de cocodrilo, pero es como tan... No, dale, 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 tú estás el mejor en ti. Dale, dale, dale. Ay, no, no, yo no lo voy a hacer, no. ¿Es calentón? No, no es caliente, lo que pasa es que... Es malo. No, no, tú ves que yo no lo quiero hacer, no. No, pues no lo hagas. No, porque quizás puedo ofender esto, y tú sabes que el chiste uno tiene que administrarlo. A ver. No, era una coja, como caminando por la playa. Y un olorio lo exato, mira, están los muchachitos y yo en todo el comienzo. Ay, no, 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 está muy cruel. Está muy cruel. No, no, no. Esa es la que yo estoy comiendo ahora. Espera, me la estoy comiendo. Yo pongo su truco en el amor, su truco. Tú sabes que yo en el amor, amable, yo he sustentado... Sea honesto, eh. Sea honesto. Si yo he sustentado... Va en profundidad, pues yo he sustentado. El truco mío en el amor. ¿Cuál es? El trago continuo. ¿Cómo es el trago continuo? Yo, donde quiera que yo he tenido una relación con una dama, ha sido dándoles romo y cerveza. Lo mío es dar romo y cerveza. El trago continuo es lo más indicado. Romo y cerveza para la novia, para la suegra, para el suegro, para la hermana y la novia. El romo continuo. El romo y el trago continuo ha sido mi éxito en el amor. Pues es que yo soy un tipo que no es fácil entrarme así, de que sano. Yo tengo que brindar rápido para aturdirla. Porque si ella le dice, pero ¿qué yo hago con este maco? ¿Qué yo busco? Le abrió los ojos y le decía, ¿qué yo busco atrás de ñonguito? ¿Qué yo busco con ñonguito? Fue el tiempo de que yo llego pequeñándola y vengo un trago maconí, quiero un huequisito, quiero un brandy, quiero una piña colada. Quiero un trago pequeñándola. Pequeñándola, un trago de colores, de lo que aprenden rápido. Siempre un rizón donde haya muchos tragos de colores para aprender. O sea, tu truco es eso. Yo me he sustentado toda mi relación a base de trago y momo y cerveza. Porque la única forma de yo decir que eres exitoso. ¡Aló! ¡Buenas! No hagas así, yoga. Provisor. Dígame. El truco para el hombre feo, así como ñonguito y yo, es tener buena memoria. ¿Cómo así? Explícame eso. Se empieza, entabla una conversación, hay que ser conversador, usted conversa con la dama, habla. Y siempre, siempre la tendencia del ser humano es ir a donde más le gusta. Y las cosas que le gusta. Usted empieza a sacar con el lápiz y te va anotando. Y entonces, no, porque por la mañana, ay sí, porque esta mañana no lo desayuné. Yo te acostumbro a desayunar. Sí, porque es bueno desayunar. O sea, ya usted empieza a saber qué desayuna, qué tiene, qué come, qué gusta. La foto que sube. La información es importante. La información, exactamente. Entonces, siempre, un día de noche, cualquier momento, está hablando, no sé qué. Uno pone cualquier tema de conversación y dice, sí, sí, claro. Porque es muy importante desayunar. Sí, el primer alimento del día es lo más importante, ya la tipa va cayendo y dice, pan por aquí. Ok. Otro truco mío es, sin que se dé cuenta, nunca hay que esperar ni cumpleaños, ni día de fiesta, ni madre, nada de eso. Hoy, ¿por qué es jueves? Dejale un detallito en la cartera, se montó en el carro. Oye, este regalo, mi amor, ¿por qué es jueves? Y se lo pone ahí, cuando lo ve en la casa, lo vea y se acuerda de eso. Pero disparate, una servilleta, le escribes, te quiero. Sí, 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 sí. Está bien. El tipo está de una servilleta. Te quiero. Yo compré, profesor. Y se lo deja ahí. Yo compré un paquete de postings de corazón. Ajá. En los postings que son con tipo corazón. Sí, yo le tomé el verano. Ah, cada rato le escribí un te amo. Ajá. Te amo, nunca lo olvides. Ahí me voy. Y le doy esa cosita. Ya, profesor. Eso es lo que está aquí. La mujer, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo mejor que funciona, don Jochi. ¿Verdad? Funciona. Es que la mujer recuerda que se enamora por el oído. Eso asfixia, mire. El hombre salvaje. Un te amo así en un papelito. ¿Qué es si asfixia? Ay, don Jochi. Wow, Dios mío. ¿Qué es eso? Siempre papelito. Papelito. Un te amo, un te amo. Por debajo de él. Yo no, yo no, yo no. El te amo mío no me sale bonito. No te sale bonito. ¿Qué te sale bien? Yo me sale un te quiero. Ajá, un te quiero. Un vamos a juntar. Un vamos a juntar y quiero una pequeña. Quiero una pequeñita para que arranquemos. Vamos a darle unos tragos. Vamos a darle unos tragos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para que cerremos las calles de tu casa. Vamos a hacer una fiesta que los chiquitos van a beber parado. Que yo no lo consigo. Vamos a hacer una fiesta que los chiquitos van a beber parado. Hasta los jarrones de los floreros nos vamos. Hasta el agua de los floreros nos vamos. ¿Por qué es por ahí que yo ando? Oye bien, dice por aquí Marca RD que no hay cosa más efectiva que es lastimarle el ego. Explico. A la menos agraciada de sus amigas, siempre atento. Y ella que es la más bonita como mesa de billar. ¿Quién? Dándole banda. Hasta que ella me haga sola. Porque hoy por hoy, eso funciona. Ok, ya entendí. Ya entendí. O sea, que la mujer te diga a ti, por ejemplo, es que yo no amo a Jochi Santos, yo amo a José Luis. Pero ven acá, es lo mismo. Pero yo entendí eso. La indiferencia. La indiferencia. Ejemplo. Ella es la que está buena, perdón, la muchacha es la que está buena. Pero entonces tú no le haces coro a ella, tú le haces coro a la que no está de nada. Ok. Y a la otra tú le la manda. Entonces le hieres el ego. Y un día ella te llama y dice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, hay un coro. ¿Cómo es? Hay un coro. Y ya está Ari rompiéndose de buena. Y ustedes todos le están tirando a Ari. Todo el mundo le está tirando a Ari, tirándole a Ari, rompiéndose de buena, suave, ¿verdad? No, no, mentira. Ven, dijeron todos que sí o qué. Sí, sí, confirmada. Ari sabe que gusta. Y Ari sabe que a ustedes todos, si ella dice que me quiero ir con fulano, se va con fulano porque no le va a decir que no. Llega un tipo que quizá no sea muy agraciado, muy bien, y comienza a saludar a todo el mundo. Cuando hay más mujeres para un lado, y entonces él coge a una en específico y ni siquiera saluda a Ari, quizá le da la mano. Y Ari dice, oh, qué raro. Pero en su mente, ve que está brindando tragos, bailando mujeres, sobando, así, menú a Ari. Y Ari va al baño y dice, pero usted era, ¿qué es? ¿Y qué es lo que yo tengo hoy? ¿Qué es lo que yo tengo? Claro, después en otro sitio pasa lo mismo. Entonces Ari dice, coño, no, pero el tipo no, como que yo no guste, ¿qué es lo que te pasa conmigo? Va a llegar un momento que Ari le va a tirar, tipo, y eso es lo que él busca, que sea a Ari, que se le tire a él. Y entonces el tipo le dice, el tipo le dice, táldate mucho. Dios mío. Pero todo esto maquinado. Hay que tener la paciencia. Déjame decirte que en este momento nos honra la audiencia, ¿tú sabes de quién? ¿De quién? De don Tony Dandrade. ¡Wow, qué bien! Don Tony Dandrade, escuchando el programa. Tony Dandrade, mi hermano, un abrazo. Tony viene de Santiago a Santo Domingo. Bueno, de verdad, un abrazo, hermano, que Dios le acompañe. ¡Qué bien! Con Tony Dandrade, el flamante esposo de nuestra querida y sempiterna compañera Amy. ¡Qué rico está esto! Amy Rosinger. ¡Ay, sí! ¡Wow! Mira, tenemos en breve, vamos a tener comunicación con Alexi Valdés, mi hermano. ¡Vá, paro! Hoy empieza el show. Hoy estrena, Alexi Valdés, tu... ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Su monólogo, tu primo el mono. Tu primo el mono. Así que... ¡Se me ha perdido el mono! ¡Se me ha notado el mono! Bueno, aquí... ¡Wow! Me está mandando una nota de voz. Vamos a compartirlas allí con Mayelin para ver de qué se trata. La gente que quiera mandar sus notas de voz, por favor. ¿Dónde lo pueden hacer, don Albermena? Claro que sí, señor Santos. Recuerden que tenemos un WhatsApp especial para ustedes. Tenemos el 849-642-5100. Ahí tenemos el mismo WhatsApp para que usted mande sus notas de voz. Y nosotros de inmediato, pues, las compartimos con todos los oyentes de este programa, el mismo golpe. 849-642-5100. Ya lo saben. ¡Ocho! ¿Cómo es la nota de voz, por favor? 849. Atención todo el mundo. 849-642-5100. Ya lo saben. Eh, mira, dice por aquí, eh... El doctor Aracha dice. Profesor, en el amor yo tengo un truco infalible que nunca falla. ¡Ojo! Es infalible. Es infalible, profesor. A ver. ¿Qué abre todas las puertas? ¿Cuál es? Dice que él, al igual que Iris, que Aris, por ejemplo, se le acerca a la dama y le dice, ya te deposité. ¡Ese nuevo! ¡Ese nuevo! Un revisa tu cuenta que ya te deposité. ¡Ay! Dios mío, mira, mira que bien Dice 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 que a propósito de chistes crueles Me dice el amigo Cordero Que si nosotros sabemos por qué la torre de Pisa Está inclinada Porque tuvo más reflejo que las torres gemelas Está muy cruel Hay que hacer también para los trucos El truco del entomólogo ¿Del entomólogo? Claro Siempre es bueno un buen abejón ahí abajo Ah Un hombre tan viejo Un hombre viejo Y Javi con la mano para meter un abejón al cuerpo entero No, no, porque oye Me hablo de entomólogo Me hablo de otra cosa Yo el entomólogo No sé los torrinolaringólogos El otorrinolaringólogo Ologo Que se juntó con el radiólogo Ologo El radiólogo Ologo Es un tema viejísimo Es un cha 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 El otorrinolaringólogo Ologo Que se juntó con el radiólogo Ologo Y ahí estaba el podólogo Ologo Y ahí estaba el podólogo Y me dolía la nariz Internacional Buenas Aló Buenas tardes ¿De dónde me hablas? Yo te hablo de aquí de New Jersey Dime New Jersey ¿Cuál es tu truco del amor? Oye, yo tengo un truco que no falla Tiene 10 años o más descansado Tiene que usarlo ¿Cuál es tu truco? Dele la razón a su mujer Es así como tú dices Si es negro es negro Si es verde es verde Si vamos a beber agua Vamos a beber agua Si nos vamos a ir vivo a Pocotán Apaga esa televisión Apaga esa televisión Apaga esa televisión Arrópate Arrópate Eso no falla Vamos a dormir Levántate de ahí Levántate de ahí Hay que hacer una diligencia Hay que ir por la mamá Busca al muchacho al colegio Tú sabes que así era Que ya estaba el fin de semana En el hotel Sí, profesor ¿Cuál era la coordenada? La dinámica era, profesor Cuando la televisión Decían Mi amor Vamos a desayunar En la habitación Vamos a desayunar En la habitación Vamos a comer la piscina Vamos a comer la piscina No, vamos a comentar restaurant Vamos a comentar restaurant Mi amor Vámonos en el carrito Vámonos en el carrito Vamos a cambiar un chivo Vámonos en el carrito Ya, eso es todo Vamos para la playa ahora Vamos para la playa ahora Fue un fin de semana exitoso Que, pero eso es lo mejor El mundo vino contento Ella me escribió el lunes Te lo voy a enseñar Mi amor, gracias por este fin de semana Tan especial ¿Por qué? Porque yo follow tú el tiempo Follow you Pero con todo eso Fácilmente te sale Tú nunca tienes una opinión Que no complace en todo Siempre dices Tú no eres ¿Cómo que ya dicen? Tú no eres nada Tú no tienes iniciativa No tienes iniciativa No tengo iniciativa No tengo iniciativa No tengo iniciativa El marido El marido ¿Qué le dice a la mujer de amor? ¿Qué le dijo? La mujer está ahí Haciendo tareas Estaba como cocinando algo Y el marido va Como de los más vivitos Mira mi amor Que me voy a juntar Con los amigos ahora A ver o no trago una baña ¿Qué le pongo? Dice Ponte triste Que tú vas para ningún lado Así me dijeron a mí el domingo Yo estaba como muy dinámico Había un dominocito ahí En la plaza Le dije Mi amor Mira Yo me voy a poner una camisita Que le voy para el dominó Mejor me pongo un poloché Dice Mejor ponte triste Que tú no vas para ninguna parte Es que así no se pide permiso Usted tiene que llegar Y decir Cuando tú ves que te pegue ¿Qué te pasa? Dice Como que tú no quieres Sí, sí, sí Yo tiro un chuipe alante Ahí está Tony Andrade llamándome Ahí está Tony Andrade Dice que va para su casa Dice que va para la zona colonial Dice que él está aburrido Dice que quiere ir para la zona colonial De una vuelta Que me ha tirado varias veces Y le he dicho que no Desde el mes pasado Está Tony en él Yo no sé más cómo decirle Que nos queda Él ha venido dos veces al país Y le he dicho que no No, 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 no Pero hoy mismo Hoy mismo yo no estoy en eso Pero yo tengo de la lana Por dentro a ciento y pico Loco por arrancar Y que ya entonces te dice No, pero me ratico Pero tú me ratico ¿Tú crees? No, 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 no Es que yo no estoy en eso Tony y yo lo veo después Cuando yo vaya a manejar Me va a seguir Tony No, hombre Está bien Pues voy ahí entonces Oye Déjame tirarle Que voy a ir así Mira tengo a Alexis Valdés en línea Mi querido Alexis Alexis ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Ese sí es bueno Alexis ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Llegaste bien? Y esta noche Vamos a disfrutar A tu primo el mono Sí, yo ya quedamos aquí En escenario 360 Y como siempre Tú sabes que esto es una mezcla Como de ilusión Y estado despegativo Sí, sí Estado despegativo Es verdad Es verdad Mira Alexis Bueno Pero qué bueno Lo que tienes En muchos lugares Que bien Con la misma cara Con la misma cara Pero también Con la misma expectativa Esa es una mezcla Muy bien Que se puede hacer otra persona Regalarle un par de horas Que se relajen Que sean felices Y a eso nos dedicamos Yo antes decía Que me dedicaba a ser conveniente Que bueno Bueno por mi hermano Alexis Un abrazo de verdad Sabroso Nos vemos más tarde Cuidado Bye Gracias a todos ustedes Mira Te cuento ¿Te cuento de cómo hiciste? Dime Adelante Mira Dice Dice Mamá Presidió una caja Con balas Y una carta Amenazadora Árabe Y le contesta a la madre Imbécil Son supositorios Y la carta Y la receta Al médico Adiós Bueno Dios mío No 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 Yo te digo a ti Cuántas cosas Mire Usted debe recordar Debe recordar